Hola amigos y amigas de YouTube ¿Alguna vez les ha pasado que quieren pasar información de su iPhone a Windows? ¿O de cualquier otro dispositivo de Apple? En el siguiente video les vamos a explicar cómo pasar fotos, cómo pasar videos de su dispositivo de Mac pasarlo a Windows Es un procedimiento muy sencillo así que está muy atento al video que sigue y no olvides suscribirte y compartir este video Super, nos alegra que te haya interesado este video entonces, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a esta página web a Zeus.com en la descripción les queda el enlace allí podemos ingresar de dos maneras para descargar el archivo que necesitamos vamos a esta opción que dice transferir datos le damos descargar o si ingresan por centro de descarga vamos a la opción que dice transferir datos y allí buscamos este programa lo descargamos descargar gratis esperamos ahí pues el procedimiento descarga normal vamos a ejecutarlo marcamos aquí esta opción debe estar activa actualizar o instalar en dado caso que ya lo tengan que ya lo tengan instalado pues les va a parecer actualizar como en nuestro caso esperamos entonces que cargue ahí el programa que se instale completamente para elegir si pero ¿no? Aquí continúa el proceso de instalación, esperamos que llegue al 100%. Comenzar ahora, se nos activa aquí una página diciendo que la instalación fue correcta, esa la podemos cerrar. Cuando conectamos nuestro dispositivo a nuestro computador, nos aparece esta opción, entonces siempre le tenemos que dar clic en permitir, para que permite el acceso del programa al sistema operativo de Windows. Muy posiblemente cada vez que ustedes conecten el cable, conecten el dispositivo a su computador con Windows, es posible que cada vez les aparezca esa autorización, entonces siempre tienen que darle clic en confiar o permitir. Luego que haya terminado ya el proceso de instalación, conectamos nuestro dispositivo iPhone o iPad al puerto USB del computador, allí nos aparece una pregunta, confiar o no confiar, le pulsamos sobre confiar. Vamos ahora a abrir el programa, con el acceso directo que tenemos ahí en el escritorio. Y aquí nos muestra el contenido que tenemos en nuestro dispositivo. Aquí nos despliega las opciones, aquí podemos escoger en el menú la información que necesitemos. En este caso yo vamos a pasar unos videos que es en MP4, en ese formato, lo vamos a pasar aquí a este dispositivo, aquí podemos eliminar el contenido. Aquí nos da unas opciones, aquí nos da unas opciones, transferencia de datos, teléfono a PC, PC a teléfono, teléfono a teléfono. En este caso entonces le vamos a decir que es de PC a teléfono. Entonces los podemos seleccionar con esta opción o podemos arrastrarlo. Buscamos la carpeta. Lo arrastramos. Y le damos en transferir. Y listo. En este momento ya está transfiriendo la información que tenemos en el computador, la está pasando al dispositivo iPhone. Y podemos hacerlo de manera inversa, del teléfono a el computador, podemos transferir. Este menú es muy intuitivo, todo está en español, entonces es muy fácil. De todas formas, si llegas a tener alguna duda con respecto de este procedimiento, no olvides eso. Nos puedes consultar ahí en la sección de preguntas, nos puedes escribir la pregunta que tengas, la duda y con muchísimo gusto te la vamos a aclarar. Listo amigos, cuando ya haya completado la descarga y ustedes ya vayan a desconectar su dispositivo, les sugerimos que lo hagan de la siguiente manera. En la parte superior, dan clic en este botón, pulsamos y ahí nos pregunta, ¿listo para expulsar? Sí, es una manera muy segura de desconectar nuestro dispositivo. Bueno amigos, esperamos que este video les haya sido útil, que les hayamos explicado de la mejor manera posible. Y será hasta un próximo video, y no olvides que no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal!